Arman operativo especial con motivo del Día de las Madres este miércoles, con vigilancia en mercados de Flores, en panteones y restaurantes de los principales corredores comerciales de Torreón, además del encuentro de fútbol Santos-Toluca a las 9 y media de la noche. Adelaido Flores Díaz, director de Seguridad Pública Municipal, informó que se tiene listo todo el estado de fuerza policiaca para trabajar en coordinación con otras corporaciones policiacas como la Policía Metropolitana y Fuerza Coahuila.